Muchas gracias por venir, bienvenida aquí a la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes. Y pues bueno, te llamamos y te queremos entrevistar porque queríamos saber qué es Slow Food, de dónde viene, para qué sirve, de dónde salió. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también por el interés de ustedes en Slow Food. Primero, mi nombre es Julia Tobal, soy la Coordinadora Nacional para Slow Food Colombia. Slow Food es un movimiento que inició hace 25 años. Hoy en día está presente en 150 países. Tenemos el principio básico que nos da, digamos, la guía para para seguir. Es un derecho para todos a un alimento bueno, limpio y justo. Bueno porque entonces es de buena calidad, porque es de buen sabor. Limpio porque viene una agricultura limpia. No hablamos necesariamente de una certificación orgánica porque conocemos y sabemos que los pequeños productores que son con los que trabajamos no tienen mucho desacceso a estas certificaciones. Entonces hablamos de una agricultura limpia. Y justo porque recibe el justo pago el que está produciendo y el justo precio el que está pagando. Entonces todo eso también se da porque vemos que este afán de la vida, de todos dar resultados rápidos, de vivir de afán, de entonces como así es como nace todo este tema de la comida rápida. Entonces por eso es que se llama slow food, que es comida lenta. Para contrarrestar precisamente todo este afán de comer y no tomarse el tiempo para preparar los alimentos sin pensar que hay detrás de cada alimento. Entonces no solamente hay un trabajo, también hay un productor que ha tomado tiempo para hacer las cosas bien. Y así mismo las cocineras tradicionales también han seguido con su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces es un poco como esa defensa a esos pequeños productores que han tomado el trabajo de seguir produciendo los productos que antiguamente se producían, de seguir porque además al final no estamos solamente protegiendo un alimento o protegiendo o protegiendo productores, estamos también protegiendo una cultura, ¿no? Una identidad. Colombia, por ejemplo, tenemos una riqueza muy grande, pero no nos damos cuenta que cuando solamente estamos comiendo las tres o cuatro variedades de papa que nos están vendiendo en las grandes superficies, estamos perdiendo algunas variedades que eran propias de nuestra identidad. Porque entendemos que ellos tienen que vender también, pero por eso nosotros también pensamos en ese consumidor que no lo llamamos consumidor, lo llamamos coproductor, porque está colaborando, está cooperando con ese productor, está apoyando y reconociendo ese esfuerzo que además producir de una forma diferente, de una forma limpia, pues obviamente va a tener que tomar mucho más tiempo y además va a ser en algunas ocasiones un poco más caro. Entonces ese esfuerzo adicional es el que tiene que reconocer el coproductor. Muchas veces dicen, pero ¿cómo es que voy a pagar más porque este producto es orgánico? Entonces yo digo, ¿por qué? Porque es un comentario que además lo hace Carlo Petrini, que es el presidente de Slow Food a nivel mundial. Y él lo dice, ¿cómo no pensamos cuando vamos a comprar un celular? Entonces, de última tecnología que nos cuesta no sé cuánto, no lo pensamos, pero cuando vamos a comprar nuestros alimentos para alimentarnos, que eso es día a día, o sea, tres veces al día o más veces, estamos pensando en cuánto estamos pagando. O sea, en realidad eso que estamos ahorrando, al final vamos a tener que pagarlo después en nuestra salud, porque estamos consumiendo producto, que comer barato sale caro. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que ver en nuestra salud las consecuencias de esos productos que fueron producidos de forma acelerada, de forma masiva. Entonces un poco ese es como el trabajo en conjunto que hace Slow Food a través de sus diferentes programas. No, Slow Food nace en Italia, en la región de Piemonte, en un pequeño pueblito que se llama Bra. Y digamos, pero está presente en 150 países. Entonces algunas administraciones por el movimiento como ha crecido, la asociación, entonces tienen como independencia. Para el caso de Colombia, nosotros está presente hace unos años, estaba presente a través de los socios, hoy en día está presente a través de otros proyectos, pero tenemos digamos como una dependencia administrativa todavía de Italia, ¿no? Y en Colombia tenemos entonces ya lo que son, porque Slow Food es una asociación, entonces también tenemos socios que apoyan el movimiento y la asociación a nivel mundial. Entonces esto funciona también según la locación donde esté. En el caso de Colombia, tenemos actualmente en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en Barranquilla y en Tierra Adentro. Queriendo proteger la biodiversidad, nace la Fundación Slow Food. La Fundación Slow Food tiene unos programas, unos proyectos donde, primero entonces voy a explicar el Arca del Gusto. Entonces el Arca del Gusto es un catálogo de unos productos que son propios del territorio, que son propios de una comunidad, que están y una amenaza a desaparecer. Entonces estos productos que en realidad vemos y en Colombia y en el mundo tenemos diferentes productos que ya no se ven o que se ven muy poco. ¿Y por qué es un Arca del Gusto? Para darle visibilidad también, para que la gente primero identifique un producto que ha desaparecido o que está desapareciendo y para ver qué acciones se pueden tomar al respecto. No necesariamente nosotros buscamos que las personas lo conozcan para que comiencen a consumirlo, sino muchas veces es para que empiecen a ver o formas de volverlo a sembrar o darle como ese valor que se va a permitir. En el caso de Colombia, entonces tenemos varios que han entrado increíbles, pero actualmente solamente tenemos 36 productos como la chirimoya, la guatila. Tenemos productos de la guajira porque hemos hecho proyectos en la guajira donde hemos identificado también el trupillo, que es un árbol que tiene unas vainas y ellos la molían, hacían una harina y con eso podían hacer una colada con la que se alimentaba a los niños. También tenían ahí también no solamente productos agrícolas, sino también hay algunas transformaciones que por su mismo proceso hacen que estén dentro del arca. Tenemos lo que se llama el saguá. El saguá entonces tiene que ser el maíz, tiene que ser tostado en una paila con arena de río, pero tiene unas características específicas porque así se va tostando y después se saca y después se es muy bueno. Y con esta harina de maíz tostado que poco a poco me he venido encontrando con estas preparaciones que para nosotros, bueno, en la guajira se llama saguá, hay otras regiones donde tienen otros nombres, hay otros países donde tienen otros nombres también. O sea, eso es lo que hace interesante que empezamos a encontrar como esta biodiversidad, inclusive en estas transformaciones, que por unas características que hacen que siga teniendo las propiedades el alimento y al final puedan tener las mismas propiedades cuando las personas lo están consumiendo. En el caso del saguá, para esta comunidad indígena guayú, lo consumen también con leche y se lo dan a los niños también. Con eso alimentaban anteriormente a los niños. Entonces, dentro de estos productos del arca del gusto, hay unos productos que están en mayor riesgo de desaparecer y que además pueden hacer que desaparezca también la misma comunidad y que pueda perderse esa identidad. Entonces, esos son los que consideramos nosotros los baluartes. Entonces, los baluartes son proyectos para pequeños, dirigidos a pequeños productores enfocados a un producto porque el baluart es de este alimento y tienen un apoyo económico. Pero en el caso de Colombia, nosotros tenemos dos baluartes, uno en el que estuvimos trabajando desde el año pasado, que es el cangrejo negro de Providencia. Entonces, el cangrejo negro de Providencia es fundamental para una comunidad en Providencia de mujeres capturadoras de cangrejo. Pues acá en la Universidad de los Andes tenemos muchas personas que trabajan de todo. Tenemos varios campos de conocimiento en que tenemos una cantidad de alumnos, docentes y personal que trabajan de manera también articulada con temas. Y yo aquí pregunto, entonces, ¿qué podría da Slow Food ayudarnos o que podríamos trabajar Slow Food de manera articulada aquí en la Universidad de los Andes? ¿O qué tú quieres que pueda...? Mira, es que lo primero que tenemos que pensar es que estamos en un tiempo en el que tenemos un sistema alimentario que es, de verdad, como lo dice Carlos Petrini, es que es criminal. Estamos acabando con nuestra tierra, estamos sembrando cosas monocultivos, estamos sembrando transgénicos, estamos yendo mucho más allá de lo que realmente la naturaleza nos puede dar. O sea, estamos ya como creyendo que es ilimitado y no es ilimitado. O sea, los recursos no son ilimitados. Es verdad que es el momento en el que tenemos que reaccionar, que reaccionar y empezar desde nuestra propia decisión cada vez que vamos a decidir, cada vez que vamos a escoger qué vamos a comer, dónde vamos a ir a comprar. Yo creo que en estos pequeños detalles de solamente de diario vivir, donde tenemos que decidir. Nosotros también estamos tomando parte de esta situación o estamos reaccionando. Entonces, cada vez que vamos a alimentarnos tenemos que pensar a quién estamos comprando, qué es lo que nos estamos comiendo, qué hay detrás de este alimento. Entonces, tenemos unas grandes industrias que nos están llevando hasta tal punto que estamos perdiendo el gusto, que estamos perdiendo, están estandarizando nuestro gusto. Quieren que todos podamos, que olvidemos identificar qué es lo que es realmente natural cuando tenemos tantas cosas industriales, artificiales, llenas de conservantes, de preservantes, donde tenemos casos de una de las, donde ustedes estuvieron presentes también en el encuentro Bogotá Región de Agroecología en el Jardín Botánico, donde hicimos un laboratorio del gusto porque es lo que también hace temas de educación, donde tenemos que identificar hasta qué punto nos han estandarizado el gusto, que ya no podemos ni siquiera saber cuando nos, no podemos saber las diferencias entre un producto industrial y un producto natural. Cuando estamos comiendo una mermelada de un sabor diferente, entonces decimos, no sé si esta es realmente artificial o esto es natural. Ya no nos damos cuenta de eso. Y adicionalmente la cantidad de preservantes y conservantes que nos estamos comiendo a diario sin darnos cuenta. Un poco es como el llamado a reaccionar cada vez que estamos decidiendo, estamos tomando una decisión con respecto al mundo que queremos. Estamos pensando en los mercados, entonces decimos, no, es que queremos ayudar nuestra economía. Pues si queremos ayudar nuestra economía deberíamos pensar en comer más local y menos cosas importadas. Porque nos descrestamos por una etiqueta, porque nos descrestamos por un buen diseño. O sea, sí, está muy bien. Y yo no estamos en desacuerdo con eso. Pero nos gustaría más que esas iniciativas estuvieran también en los pequeños productores. A través de nuestras decisiones también. O sea, es que comer también es un acto político. Es que también estamos decidiendo cómo queremos que realmente sean nuestras políticas. Y queremos abrirnos a que vengan todos los productos de afuera, que comamos solamente productos importados. Parte de lo que nosotros también hacemos es, tenemos una red de mercados. De la tierra se llama. Y los mercados que hacen parte de esta red son mercados que están trabajando de esta manera con sus productores. Porque no necesariamente son productos solamente como propios de su territorio. Pero hay muchos, tenemos la ventaja que vivimos en un país donde tenemos varios otros, los pisos térmicos, donde tenemos cultivos todo el tiempo, donde tenemos producción todo el tiempo. Pero además eso también hace parte de la educación. El 40% de la comida que se produce para el consumo humano está lleno de la basura, según un estudio de la FAO. Tenemos que hablar también de que tenemos supuestamente todos los pisos térmicos, o bueno, cinco pisos térmicos, que tenemos toda una, que somos uno de los grandes países, segundo país más megadiversa, según el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo colombiano. Y en ese orden de ideas digo yo, bueno, Slow Food, digámoslo así, se puede decir, está asentado en una mina de oro, pero ¿cómo puede gestionar o cómo podemos entre todos, no solo Slow Food, sino todas las entidades que tú has hablado anteriormente y nosotros como universidades de la academia, ¿cómo podemos articularnos desde la industria o con Slow Food? ¿Cómo tú crees que nos podríamos articular todos para trabajar de esa manera en tornar al alimento bueno y limpio? Porque tenemos que reconocer que no tenemos unos recursos limitados que en algún momento se van a acabar, entonces tenemos que convertirnos en unos consumidores, pues porque así los conoce el mercado, pero en ser conscientes de lo que estamos comprando, en ser conscientes y todos desde nuestra actividad inclusive, debemos entender que hemos dejado del lado el campo, que realmente sin el campo sería, y sin nuestros agricultores, sería muy difícil tener una alimentación como la que tenemos hoy en día, que por más de que pensemos que llegue a tal punto de la tecnología, vamos a poder reemplazar completamente todo por máquinas. No. Porque al final que vamos a tener pues un suelo stable, que ya no va a terminar produciendo, o sea, estamos hablando de muchos años, no muy lejos tampoco, pero tenemos que empezar todos a poner como dentro de nuestro, dentro de nuestra misión, visión de nuestras empresas, la protección del medio ambiente, pero no solamente no, que la capa de ozono, no, es que tenemos que empezar como desde nuestra propia actividad que estamos haciendo que no está ayudando al medio ambiente, que no estamos protegiendo y nos estamos olvidando que, que no podemos seguir produciendo cosas que olviden que somos nosotros, que no tienen identidad, que no tienen alma. Esto somos nosotros. Somos lo que comemos, básicamente. Somos lo que comemos, básicamente, sí. Se llama la Red Slow Food Youth Network. Es un grupo de jóvenes que también empezó en Europa porque vieron cómo a través de estos productos que eran descartados por los supermercados, porque eran, no cumplían con las condiciones de tamaño, de color, de peso, entonces eran descartados y botados a la basura. Recogieron una, digamos, como de las iniciativas, que hoy en día ya lo hacen en diferentes partes del mundo, pero ellos recogieron mil kilos de comida, donde ellos a través de estos mil kilos de comida que recogieron, que iba a ir a la basura, se reunieron todos, hicieron una gran sopa, porque se llama Disco Sub, fue el evento, y cocinaron en una plaza pública y después alimentaron a tres mil personas. ¿Cómo apoyar al pequeño productor, o qué podemos hacer para que estos multinacionales no van a morir, pero sí que trabajen de una sinergia más cercana y más amigable con los pequeños productores, o con estas iniciativas como las de Slow Food? Yo creo que tienen un papel muy importante, muy importante precisamente porque están presentes en muchos países, porque tienen una producción también muy grande, y es empezar a ver cómo a través de sus propias actividades pueden apoyar también a estos pequeños productores, a través de ver esas iniciativas que hay, de qué manera también pueden apoyarnos, porque no estamos hablando que los pequeños productores ya tienen sus condiciones, digamos, de calidad, muchas veces tienen que mejorar, pero a través de programas que también nos puedan apoyar, a través de ayudarlos a ser parte para que todos busquemos recibir un justo pago, recibir también una capacitación técnica, donde muchas veces ellos lo necesiten para entrar en estos mercados, pero además sería muy bueno también que tuvieran un reconocimiento, claramente no tienen una producción masiva, porque son pequeños productores, pero que tengan un reconocimiento en esa etiqueta, mira esto salió de esta finca, de este productor que tiene este nombre, porque es importante saber que son visibles, que son visibles frente a ese mercado, o frente a esas personas que están teniendo acceso. Como país, como Colombia, que es un país que ha tenido grandes problemas en alimentación, a pesar de que somos un gran país productor, pero también estamos importando ciertos productos alimentarios, que es preocupante, pues es una sinergia económica que tiene que haberla, pero como invitamos, tú me decías que están en ciertos lugares, así como Tierra Adentro, que están en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, pero como hacemos para que el resto de departamentos y el territorio nacional se vaya incluyendo a este movimiento Slow Food y todos empecemos a trabajar en una cadena de valor, no de productiva masiva, pero sí una cadena de valor de identidad cultural y una sinergia en que todos vayamos conociendo la agrobiodiversidad de los diversos territorios que componen el país. ¿Tú cómo crees que sería, cómo podemos ayudar en ese sentido nosotros también, desde la Academia y desde ANEIA, cómo podemos colaborar con Slow Food Colombia? Mira, la forma como se han dado también estos grupos en las diferentes ciudades ha sido una forma voluntaria. O sea, las personas han llegado por un interés que tienen algunas organizaciones, algunas de sus organizaciones, entonces poco a poco como que han encontrado un lugar donde han visto que pueden también como conocer, interactuar y tener como esta red en diferentes ciudades que pueden tener acceso a otro tipo de información, sobre todo porque porque como no solamente somos, bueno, investigadores o cocineros, sino también pequeños productores, entonces parte, digamos, lo que nosotros hacemos es, pues, tenemos redes sociales, tenemos la página en Facebook, que es Slow Food Colombia Oficial, donde las personas también me contactan, también, pues, yo soy la coordinadora en este momento, entonces se contactan conmigo y me cuentan sobre su interés de iniciar un grupo de socios o un convivium, como nosotros lo conocemos, porque son cocineros o porque son pequeños productores, porque además nosotros no solamente tenemos como los socios que son estos cocineros, sino también tenemos las comunidades del alimento, porque muchas veces algunos de nosotros conocemos estas comunidades que están haciendo bien su trabajo, entonces nosotros tenemos también, digamos, la gran comunidad de pequeños productores que se llama Terra Madre, entonces estos productores hacen parte de esta comunidad y esta comunidad Terra Madre se reúne cada dos años en Italia, en Turín, donde pueden tener acceso a encontrar otras personas que hacen su mismo trabajo y se emocionan tanto porque ven que su esfuerzo, su trabajo, el que han realizado durante tanto tiempo y ven que alguien más está haciendo lo mismo, entonces como que sienten realmente que tiene sentido lo que están haciendo, porque hay un reconocimiento, porque hay unas personas que llegan y dicen, bravo, porque lo estás haciendo bien, porque bravo, porque vale la pena que lo sigas haciendo. Bueno, vemos que Slow Food es una red de subredes muy interesante que forman unas cadenas de valor humano muy grandes en torno al alimento de la agricultura y la producción y distribución del producto como tal, entonces es una invitación muy grande que Slow Food, yo creo que está haciendo a nivel nacional en Colombia, a nivel internacional, y que pues es interesante que nosotros desde la Universidad, no solo de la Universidad de los Andes, sino desde la Academia en general en Colombia, aprendamos sobre una agricultura y sobre un existir, que hay unos personajes, hay unos territorios que producen unos alimentos y que sin esa producción y esa distribución en las grandes ciudades no arrancamos acá en las grandes urbes colombianas y del mundo, y que pues es interesante que Slow Food pueda entrar en la cadena, que ya lo tienen en la Universidad de Ciencias Gastronómicas Sembradas, pero también tenemos que tener nuestras iniciativas en otras universidades como es la Universidad de los Andes, entonces sí queremos hacer la invitación abierta a Slow Food Colombia para que próximamente en el 2016 pueda ser parte de nuestro curso de Agricultura en el CBU, y bueno muchas gracias Julia por haber venido aquí hasta este tiempo y a esta oficina aquí a colaborarnos con Anelia, y estamos en contacto constante con ustedes y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y claro que estaremos disponibles para seguirlos con el curso de Agricultura y para seguir hablando de Snow Food y para seguir hablando de comer local, comprar local y seguir defendiendo nuestra biodiversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!